Wine Soundtrack Educativo Aprenda con nosotros los términos más utilizados y útiles en el mundo del vino. Escuche el término de hoy. Áspero Vino que produce sensaciones olfativas y gustativas excesivamente ácidas de fruta inmadura, defecto grave, sinónimo de duro, crudo, seco o verde. El vino áspero no tiene equilibrio, no es complejo y está dominado por su aspereza. ¿Fue útil el término de hoy? Siga a Wine Soundtrack en Facebook, Instagram, Twitter o visite nuestro sitio web www.winesoundtrack.com